Los trastornos alimenticios son manifestaciones extremas de una variedad de preocupaciones por el peso y la comida experimentados por mujeres y hombres. Aunque este problema viene desde la niñez y tiene que ver con la educación de los padres, dijo el médico Jorge Manzanares. ¿Qué es lo que pasa? Venimos en una sociedad que tiene una cultura de alimentación muy burda. O sea, aquí comemos de lo que venga, de lo que haya, somos amantes a la grasa. Por ejemplo, el nicaragüense por naturaleza tiene una alimentación bastante con lípidos. Le fascina la fritanga, le fascina el cerdo, le fascina todas esas cosas. Entonces, ese tipo de alimentación la incluimos a nuestra familia desde que nuestros hijos están muy pequeños. No los incluyeron a nosotros, ahora nosotros las incluimos a nuestros hijos. Entonces, eso causa un desorden alimentario. ¿Qué es lo que pasa con ese momento? Llega un momento que los jóvenes llegan a la pubertad, las muchachitas comienzan a tener su primera alimentación, llegan a la menarca. Los jóvenes llegan a la pubertad, comienzan a tener las primeras hormonas, comienzan a ver los cambios y de repente te das cuenta que hay un aumento de peso, hay un aumento de sobrepeso y toda cosa. Y ahora desde tempranas horas, desde tempranas horas de edades, los jóvenes están presentando ya sintomatología de síndrome metabólico. Agregó que el desorden es una de las principales causas de enfermedades de ovarios poliquísticos. ¿Qué pasa? Hay una hipersolidemia y eso favorece mucho la formación de síndrome metabólico, favorece mucho la proliferación del aumento de los ovarios poliquísticos y varias enfermedades así. Y con el tiempo, lógicamente, estos muchachos que están con problemas de peso y toda cosa, además de desarrollar síndrome metabólico, comienzan a desarrollar problemas cardiovasculares, problemas de hipertensión. Y van a encabezar listas también de las famosas diabetes, cuando llegan a los 30 años, algunos más temprano. Pero esto se debe a ese tipo de problemas. Tenemos una alimentación y una cultura de alimentación muy calórica. Nos encanta la grasa. Los gallopintos, si vos se fijas bien, los gallopintos brillan en este país y brillan por el montón de aceite que le echan. Todo nos gusta que venga con grasa, porque es sabrosa, ¿para qué? No se va a negar, es más rico, pero pues tiende a tener problemas. Ese es el gran problema. Ese viene de nuestra cultura. Nosotros no tenemos una cultura, por ejemplo, de dieta mediterránea, como tienen muchos países mediterráneos, por ejemplo, que son más saludables. Pero eso no tiene tantos problemas cardiovasculares ni problemas de estilo metabólico, pero nosotros sí, debido a eso. Noticias 12, Darlene Tellez.